Si tú lo copiarías exactamente igual y de repente pinchar una cosita en concreto ¿Ya he terminado? ¿Me vas a hacer un coro guay o no? A ver, a ver, ¿cómo suena un coro en la voz de Jacobo? Qué tristeza Yo lo veo a seguir, ¿sabes? Y luego ya que nos corrija ¿Sabes? ¿Otra vez? ¿Es ahí dos veces, no, Abraham? No, no, no Ah, es verdad, entonces copiamos el Lonely Girls Vale, la primera y la tercera están guay No, 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 otra vez yo Escucha la primera en la pronunciación esta, ¿te ha quedado guay? ¿Te la envió el mail? Es la única que no me sabe muy bonita Esa, medio hablada Mi boca y yo Y entra el arreglo otra vez ¿Sabes lo que te digo? Sí Perdona ¿Sabes ir al sitio? Perdona No te arrepentirás